que onda que onda que onda que onda que andamos otra vez amigos amigas y los que nos visiten pues este antes de empezar el video les quiero pedir una disculpa por el video anterior lo que fue del w900 el negro el de doble rompeviento y toda esa onda este se me corto el video y ya no alcance este ni siquiera decirles pero bueno como quieran en la descripcion de aquel video ahi les deje este el porque se corto asi repentinamente lo que pasa que esta cosa se calento y en el tiempo medio de cortarle y bueno pues ni modo y bueno este esta vez este había quedado pendiente este las características de lo que es el camion de contenedores el mercedes benz y bueno pues aqui esta listo para describirlo y para que vean como son las partes de este y que tal esta en comparacion con los tanking que claro no es mucho detalle pero bueno como quiera para que vean porque este es un camion de la marca ziku que es una marca alemana bueno pues vamos a empezar vamos a quitar los contenedores y bueno pues como pueden ver aqui esta lo que es el camion se alcanza a ver ahi esta actros el modelo es actros es de la marca de mercedes benz europeo de modo que no tenga la cinta de europeo pero bueno pues aqui esta en lo personal yo no soy fan de los caminos europeos pero aqui hice una excepcion excepcion perdon este y pues aqui lo tenemos la cabina es de metal con el rompevientos chavalito de plastico ahi se nota la diferencia de color mas o menos y bueno pues aqui esta todo de parabrisas de plastico sus espejos sus espejos sus este y los faros faros nablineros todo eso la parrillita todo bien detallada no no es el agrado de los tanking al nivel pero como quiera aqui estan los tanques estos son como las loderas ya completa todo el juego completo polvera aqui esta no abre puertas todo esta sellado es lo malo pero bueno ni modo y pues por abajo aqui tenemos lo que seria el diferencial aqui esta la barra inter eje y las el codigo de fabricacion y traza onda made in china y aqui esta como la direccion de la marca no se que dice alemania german y no se que bueno pues ahi esta aqui estan las llantitas eje delantero eje trasero aqui esta son de goma todos son de goma a caucho un poquito mas suaves que las de los tankings asi y bueno aqui esta su quinta rueda ah una cosa esta esto si esta chido porque pues miren el sistema de enganche gira para trabar y para soltar no esta facil ah aqui estan los pequeños tanques del aire jaja ah no bueno aqui tambien hay otros pues esto es calchata aqui seguimos con el remolque completamente de metal los ejes son tres ejes con la suspension ahi esta y corredizo para los condenadores patines y enganche lo que no me gusta es que el perno de enganche lo trae muy atras eso hace que quede muy adelante pero bueno es el estilo europeo ni modo y el enganche es asi es enganchado y enganchado y asi fácil bueno y pues aqui estan los contenedores totalmente desplastico en escala 1.50 todo 1.50 el ciclo y bueno pues aqui estan aqui estan los camiones muy bien ahi esta ahi esta con plástico compatibles con el stonkin tambien ahi esta ahi esta ahi esta bueno pues esto fue lo que es el ciclo el mercedes benz actros de la marca Cico en escala 1.50 y bueno, así son estos camiones no son tan detallados pero el sistema de enganche, ese si está chido si está padre bueno pues, espero les haya gustado este modelo no es Tonkin les repito pero bueno esto si está bonito y pues aquí quedó el que se unió a la colección saludos a toda la banda, el Face, los grupos fanáticos, los de colección, exhibición, Versus y toda la banda, ya saben aquí estamos, este para mis seguidores, suscriptores y para la raza que los visite saluditos a todos y bueno pues aquí quedó el Actros de Mercedes Benz ahí, ahí está bueno, pues saludos a toda la banda de su servidor aquí estamos y aquí seguiremos con los videos saludos a todos y hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video